Los jóvenes de las diferentes barras se decidieron unir para enviar un mensaje de paz. Últimamente hemos venido jóvenes de acá a Barranca Bermeja tratando de manejar el tema del fútbol en paz colectivamente. Ahorita hemos tenido un acercamiento con los hinchas del Nacional y del América y el pensado de nosotros es acercarnos a las demás barras. La idea es reunirse mañana jueves a partir de las 7 de la noche. Convivir el fútbol en paz, la convivencia en el fútbol, tratar de trabajar colectivamente para sacar también la ciudad adelante por medio de proyectos productivos en el cual a nivel nacional también podemos generar recursos, armar nuestras políticas públicas del barritmo social. La invitación es para que más jóvenes se unan para vivir el fútbol en paz en los diferentes estadios del país. Formar ese pensamiento del barra, que es violencia, que es pelea, que es drogadicción, al tema del barritmo social, ese sentido de pertenencia, ese amor por la ciudad. Vamos a armar primero que todo una pateada en el templo, en el barrio, en la esquina caliente del primero de mayo. Ahí vamos a armar una pateada con los hinchas del Nacional. El jueves, mañana jueves a las 7 de la noche, invitamos a los hinchas que nos acompañen, a que convivamos ese fútbol en paz, que no tenemos que matarnos por una camiseta. Que sigamos dando el ejemplo de la ciudad que deja ingresar a los demás hinchas y se pueda vivir el fútbol en paz en la ciudad. El evento es organizado por el hincha de Alianza Petrolera, Jonathan Yate Tatán.